Lección 222 Dios está conmigo Vivo y me muevo en Él Dios está conmigo Él es mi fuente de vida La vida interior El aire que respiro El alimento que me sustenta Y el agua que me renueva y me purifica Él es mi hogar En Él vivo y me muevo El Espíritu me dirige todos mis actos Me ofrece sus pensamientos Y garantiza mi perfecta inmunidad Contra todo dolor Él me prodiga bondad y cuidado Y contempla con amor Al Hijo sobre el que resplandece El cual a su vez Resplandece sobre Él Qué serenidad La de Aquel que conoce la verdad De lo que Él dice hoy Padre No tenemos en nuestros labios Ni en nuestras mentes Otras palabras que tu nombre Cuando acudimos silenciosamente Ante tu presencia Pidiendo que se nos conceda Para poder descansar contigo Por un rato En paz Dios está conmigo Vivo Y me muevo En Él